Ante el hartazgo social de la ciudadanía por las constantes manifestaciones y bloqueos en el estado de Oaxaca, un grupo de integrantes de la Confederación de Trabajadores de México fundó el primer grupo de antibloqueos con el objetivo de evitar más movilizaciones. Este movimiento impidió, hace un par de días, que un grupo de activistas y colonos bloquearan las calles del municipio de Salina Cruz. Ante ello, los ciudadanos oaxaqueños aprobaron estas acciones realizadas por este grupo. Está muy bien, digo. ¿Considera que es una muy buena opción? Sí, porque realmente les afecta demasiado, ¿no? Todos los bloqueos, digo, yo estoy trabajando ahorita para Pemex y les afecta mucho ahí a su trabajo y por lo tanto ahorita nosotros también. Pues que yo creo que está bien porque creo que los bloqueos son una forma de expresarse, pero tal vez no es la forma correcta y con un grupo antibloqueos tal vez podemos encontrar otra nueva forma de expresarnos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.